El 26 Del mes de mayo Nació un niñito en el año 57 Y allá en la junta fue bautizado Y hoy se conoce con el nombre de Diomedes En Carrizal, tierra de poetas Cerca del pueblo nació el cantor campesino Y desde entonces he venido Con gran placer y cariño Representando mi herencia Entre la junta y patillal Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillal Sobre lomas y sabanas Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar Hoy canto besos del alma Cuando empiezo a recordar O bien sea Arras de santos Yo me bebé Jesús Rizal Y el gran martinelías Mis muchachitos Ay, aquel niñito Hoy bien se halló Se lo llevaron Su padre pa' Villanueva Hoy es un joven Que regresó Y está orgulloso De estar de nuevo en su tierra Un acordeón Fue el gran encanto De aquel niñito Que presenció una parranda Toca de miliado el viejo Ese día me iba al colegio Y allí parao me quedaba Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Tarde a la casa llegaba Y me sentaba enseguida Ay, hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Hace tareos de mentira Porque papá me pegaba Ay, con el esfuerzo Que hacían mis padres Gané diplomas En un plantel educativo Yo fui bien criado No de ambulante Les agradezco Como buen hijo El servicio Y si pudiera Reconocerles Dos corazones Que renovaran su edad Y se volvieran Y se volvieran A enamorar Y al poco tiempo Nacieron yo nuevamente Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Entre la junta y patillar Sobre lomas y sabanas Sobre lomas y sabanas Ay, cantando versos del alma Al volver a recordar Cantando versos del alma Al volver a recordar Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Y aquel que no me conocía Mucho gusto en conocerlo Me llamo Dios Me desvía Y me vuela Junta a mi pueblo Me llamo Dios Me desvía Y me vuela Junta a mi pueblo Y allá también es El periodista Salve a la luz ¡Fueyo!